Y desde Galicia Misiones, y aquí estamos de vuelta compa, queridos Cuando humillado me sentí por tu desprecio, me diste a herido buscaría en la taberna Para curar con los tragos aquel tormento, y aquel dolor que destrozó mi alma enferma Enloquecido y sin razón rompí la copa, y con suspiro decidí cortar mis venas Con el licor borré sus besos de mi boca, y con mi sangre quité ahogar todas mis penas Y al acordarme de tu amor pedí otros tragos, alcé la copa y dije al aire con voz alta Voy a brindar porque me he vuelto un desgraciado, voy a brindar y amaldecido a aquella ingrata ¿Con qué razón voy a vivir en adelante? Si en su partida se llevó mis ilusiones Hoy no me queda otra intención más que matarme, ya me cansé de soportar tantas traiciones Llené mi copa y cuando quise levantarme, me sentí debil con las fuerzas ya perdidas Apenas pude comenzar bañado en sangre, este fue el último brindis de mi vida Y ya borracho después de intentar matarme, me daba rabia al acordarme de tu nombre Yo pienso a veces que el error de tanto amarte, fue la desgracia más fatal que tuvo este hombre Enloquecido y sin razón rompí la copa, y con suspiro decidí cortar mis venas Con el licor borré el suceso de mi boca, y con mi sangre quise ahogar todas mis penas Y al acordarme de tu amor pedí otro trago, alcé la copa y dije al aire con voz alta Voy a brindar porque me ha vuelto un desgraciado, voy a brindar y amaldecido a aquella ingrata